Mi diócesis es así Incluyendo el presbítero Jairo Espina Que con ayuda extranjera Compró un lote en frente de la parroquia Y allí construyó la casa cural Además dotó el templo Con un viacruz distraído del Ecuador El 25 de enero de 1999 Se produjo el terremoto En el departamento del Quindío Causando daños a la estructura del templo El cual fue demolido posteriormente El 8 de diciembre En la solemnidad de la Inmaculada Concepción Y la primera comunión de los niños Que se habían preparado para el sacramento Se inauguró la construcción del templo nuevo Hecho en Guadu Un saludo muy especial Soy el padre Anderson Vargas Lemus Párroco de San Pedro Claver En el municipio de Cararca Desde el 13 de enero del año 2022 El señor obispo Monseñor Carlos Arturo Quintero Me ha puesto también al frente De esta comunidad parroquial Una comunidad parroquial Con un gran sentido de amor y de pertenencia Esta parroquia tiene Para los calarqueños Y para muchas comunidades Un sentido de esperanza Y de reconstrucción Es una parroquia también construida Con el amor y la generosidad La experiencia como párroco En estas primicias sacerdotales De mi primer año como sacerdote Ha sido una experiencia De enamoramiento con el señor De encontrar una comunidad viva Una comunidad colaboradora y cercana Que de la mano de tantos sacerdotes Han trabajado por la construcción material Y espiritual Han colaborado también En tantas estrategias Y métodos pastorales Ha sido una experiencia Entre todo De descubrimiento De la belleza De trabajar por el bien de las almas Encontrar personas Que acogen Que esperan un sacerdote Con tanto cariño Ha sido también un proceso De conocimiento De la riqueza de la iglesia Y todo el bien espiritual Que podemos hacer Esta es una parroquia Con las puertas abiertas Casa fraterna Por eso desde nuestra parroquia Queremos seguir construyendo Ante todo tengo un deseo muy grande Es poder seguir caminando juntos Con esta comunidad Una comunidad enamorada del señor Una comunidad enamorada también De su camino como iglesia Y poder seguir trazando juntos Este camino Juntos en comunión En participación Y viviendo la misión de la iglesia Una misión evangelizadora Nuestra parroquia Tenemos también un sector Y una población Donde prestamos una atención También allí evangelizadora Y de cercanía Cabe resaltar la cercanía De las hermanas angélicas De los grupos parroquiales Que han estado hombro a hombro Trabajando Para el bien pastoral Por eso como padre y pastor Un saludo muy especial Desde esta Nuestra comunidad Invitarlos A los encuentros Nuestras eucaristías en semana De lunes a jueves A las 5 de la tarde Y 6 y 30 de la tarde Los sábados A las 12 del día 5 de la tarde Y 7 de la noche Y los domingos La eucaristía dominical A las 8 de la mañana A las 12 del día A las 5 de la tarde Y 7 de la noche Desde aquí Queremos unirnos también A nuestra diócesis Ella también En este sentido De misión De comunión Y participación En la construcción De iglesia Dios los bendiga Mi nombre es Álvaro Antonio Zapata Uribe Tengo 43 años Llevo Perteneciendo a la parroquia San Pedro Clamer Aproximadamente Hace dos años Quisiera comentarles Un poco acerca De mi experiencia En la parroquia Ha sido muy gratificante Muy bonita La experiencia que he tenido Llegué en un momento difícil Y pues por invitación Del padre Fabián Que estaba antes Me dijo que asistiera A las comunidades Que hiciera Más parte activa De la parroquia Y pues así lo hice Así lo estoy haciendo Es por eso pues Que me integré Al grupo de Proclamadores Al grupo de Pastoral Social Y con mi esposa A la comunidad de parejas Ha sido Una experiencia Muy bonita Muy gratificante En donde uno ve Que con el amor de Dios Uno va creciendo Poco a poco Pero De una manera Muy bonita En este momento Quisiera comentarles Acerca de De la pastoral social De la que soy coordinador En donde Tenemos un grupo De apoyo Muy bonito En esta comunidad Que es muy colaboradora Muy participativa En donde los benefactores Nos han ayudado mucho Nos han ayudado mucho Con los aportes Del mercado Que el padre Con mucha insistencia Pues dice Y pide El favor pues De que Se traigan Las hermanitas angélicas También nos han colaborado mucho Y como les digo Es una comunidad Muy participativa Porque si no fuera por ellos Pues no podríamos Realizar la labor Que desempeñamos Tenemos 55 Beneficiarios Inscritos En el grupo De pastoral social Con ellos Trabajamos Los días martes En una catequesis Que les damos En un acompañamiento Después de la catequesis Hacen parte De la eucaristía Y después de la eucaristía Les entregamos Con mucho amor Pues El mercadito Que se ha recogido Durante la semana También hacemos Visitas A sus domicilios Pues para ver En las condiciones En que están Como viven Con quienes viven Y así poderlos Ayudar mejor Muchas gracias Y hasta una próxima oportunidad En la actualidad Se trabaja En diversas actividades Con la finalidad De recaudar fondos Para la remodelación De la casa cural Dentro de esta parroquia Están presentes Varias realidades De pastoral Que mantienen Viva la fe En los fieles Configurándose Como una parroquia Misionera Evangelizada Y evangelizadora Mi diócesis Es así